Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Sembrano y el día de hoy vamos a hablar de Catiwood. Sí, vamos a hablar de Catiwood, sobre lo que está haciendo, lo que está haciendo con Tesla, ya que estamos súper pendientes de este fondo, de ARK Invest. Y bueno, a ver qué está sucediendo en este momento, se está comprando, se está vendiendo. Y antes de comenzar, gracias por todos los likes, las vistas, los comentarios. De verdad, se aprecian muchísimo. Y si te gusta este video, recuerda apoyarnos con un like, ¿listo? Dicho esto, vamos a empezar en este momento. Esta es una página muy interesante que me gusta, The ARK Invest. Entonces, vamos a escanearla muy rápidamente. Aquí arriba, dame un segundito, aquí arriba tenemos los fondos ARKK, ARKW, ARKF, ARKG, ARKW, ARKX. Entonces, en este caso, vamos a analizar ARKK, ARKQ, ARKF y ARKW. Principalmente estas son las que manejan Tesla, en lo que yo tengo entendido. Entonces, comenzamos con el ARKK. El ARKK vendió un porcentaje, recuerda, o sea, estamos hablando de porcentajes que son muy pequeños. Porque, mira, ARKK tiene casi un 10% en Tesla, de sus fondos totales. Eso es artísimo, eso es mucho. Entonces, tiene gran parte de sus fondos invertidos en Tesla, ¿listo? Entonces, lo que está haciendo aquí, no es que esté bandiendo mucho de sus posiciones, sino es una pequeña porción. Menos del 1%, ARKK vendió el viernes 25 de marzo. 25 de marzo, ¿sí? ¿Eso fue un 25 de marzo? Sí, fue en viernes 25 de marzo. Vendió una porción de Tesla, un 0.95%. No alcanzó el 1%, pero vendió. También tenemos un ARKKQ. El mismo viernes 25 de marzo vendió casi un 1%. En este caso, pues, vemos que hay como una coincidencia acá, ¿no? También hay que resaltar algo muy importante. Compró BYD, que es la competencia de Tesla en China, y NIO, que es la competencia en China después de haber vendido Tesla. Eso hay que resaltarlo. Y también compró hace unos 20 días aproximadamente BYD, que también es la competencia de China. Entonces, parece que está, de cierta manera, vendiendo un poquito de Tesla y invirtiendo en competencia china. Y también, el 14 de este mes, ha comprado nuevamente BYD. O sea, ha comprado tres veces BYD. Interesante. Interesante, interesante, interesante. Bueno, eso es. Ahora tenemos... Perdón, esta no es. ARKKQ, que también tenemos una venta, en este caso, del mismo día, viernes, vende AR, pues, una porción de Tesla, ¿no? Ahora, ya viendo esta cuestión, vamos a analizar un poquito los holdings de Tesla. Entonces, prácticamente, el amarillo es el precio y el morado es la cantidad de acciones que mantiene ARKK en sus holdings. Entonces, vemos que están retrocediendo un poquito y prácticamente aquí cayó un poco, que fue la venta del viernes, ¿no? Aquí cayó un poco. Entonces, vemos que el precio está intentando retomar y subir, pero aquí vemos que en esta zona cayó por la venta reciente de las acciones. Es de Tesla. Y aquí, WaveFound, que es prácticamente cuántas acciones tiene en Tesla. Mira, esto es el esquema importante. Vemos que el nivel de las acciones que mantiene ARKK con las acciones Tesla, de hecho, se ha venido recuperando, ¿no? O sea, se ha venido recuperando, sino que... Y además, pues, bajó un poquito. Pero vemos que hay una media. Parece que hay una media realmente aquí entre... Sí, una media del 9.5%. Entonces, hay que tener en contexto muy claro que esa venta no es que esté vendiendo ya full. O sea, chao Tesla, ¿no? Es una venta que, en retrospectiva, ¡pum! Cae dentro de la media. Eso es muy importante, porque cuando salen esas noticias sensacionalistas, dicen... ¡Cathy Wood está vendiendo Tesla! ¡Tesla hay que venderla para abajo! Pero no, es que sí está vendiendo, pero es que está vendiendo una pocióncita. ¿Listo? Entonces, bueno. Eso es un punto muy importante. Ahora vamos a ver... Eso ya lo vimos con ARKK. Ahora vamos a verlo con ARKQ. Aquí tenemos ARKQ. Seleccionamos Tesla. Y aquí tenemos prácticamente la cantidad de acciones. Estamos viendo que están reduciendo un poquito aquí en este caso. Y ahora vemos con la totalidad. En términos generales, vemos que sí mantienen un promedio prácticamente como un 10% en sus fondos de acciones Tesla. Pero aquí vemos este descenso, que efectivamente es la venta reciente de Tesla. Y finalmente vamos a analizar el fondo ARKW. ARKW sí, efectivamente también vendió el mismo viernes Tesla. Entonces, aquí vemos que efectivamente aquí vendió. Ha vendido un poquito Tesla. Pero en términos generales, pues a este sí ha descendido más. Este sí se siente que... Mira, como en general la media yo creo que está en unos 10%. En este caso está como en unos 53%. Ha venido bajando. Ha venido bajando la cantidad de acciones en este fondo, especialmente de Tesla. Pero bueno, ahí es. Es lo que es. Entonces, ya para finalizar este análisis, tenemos a Tesla. Vamos a ver... Vamos a simplificar este gráfico. Cathie Wood ha comprado... Bueno, yo me acuerdo muy bien y ahí lo vimos. Cathie Wood compró Tesla el 24 de febrero, el 23 de febrero y otros días. Cathie Wood compró en esta vaina que cayó a los 700 y pico. Imagínate. ¿What? Y ahora está vendiendo por acá, un poquito. Está vendiendo por acá. O sea, y pues ya si estás pendiente del canal, estamos diciendo previamente que en esta zona es una zona de resistencia. Realmente. Esta es una zona de resistencia, en mi opinión. Y encontramos unas dojis de consolidación. Aún no estoy tan seguro con lo que pueda suceder. Pero viendo Cathie Wood que vendió en esta zona, soy un poquito más escéptico un poco. Porque yo digo, bueno, a corto plazo Cathie Wood compró en esta zona, la cual fue muy buena. Ahora está vendiendo. Parece que está haciendo un swing bien bacano, bien chévere. Y si me dice que está vendiendo ayer acá, yo digo, uy, este... Güey, pues a corto plazo, no lo sé. Como que estoy viendo un poquito las nubes negras. De pronto comienza a retroceder un poco, no lo sé. De pronto. Vamos a ver. Pero pues me llama la atención de que en este caso esté vendiendo. Lo que digo es que si comienza a retroceder, hay una línea muy importante de esta acción. Que es la diagonal que te estoy resaltando acá. Que viene pues respetando la acción Tesla. En este caso la rompió. La rompió en esta zona. Pero esta línea diagonal puntiada blanca, pues, es como el ritmo de crecimiento que en lo personal yo creo que es muy importante. Y gracias a la subida tan tremenda que presenciamos en los últimos días, como que superó esa línea blanca. Entonces, en un caso un poco feo, tal vez comience a buscar la zona de la línea puntiada blanca que tal vez sean unos 925 dólares. Serían unos 70 dólares hacia abajo, unos 80 dólares hacia abajo. Vamos a ver qué pasa. Pero pues sí. Si Catibut está vendiendo en este momento haciendo un swing de aquí a acá, pues me llama la atención. Me llama la atención y te lo comparto. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? Viendo este precedente de Catibut. Viendo los análisis que estamos haciendo que este es un techo y que aquí hay una línea punteada. ¿Crees que va a romper este techo o crees que va a consolidar o crees que va a caer hasta la línea punteada para intentar rebotar otra vez? ¿Qué opinas? Cuéntame. Eso es. ¿Vas a vender Tesla haciendo un swing un poquito ahí? ¿Vas a mantener a Tesla porque es una inversión a largo plazo? ¿Qué es lo que opinas y qué es lo que planeas hacer en este punto? Realmente, en mi opinión, yo tengo... A mí lo que me gustaría hacer es... Yo tengo la mayoría de las acciones que tengo, que no son tantas, esperaría que fueran mucho más en un futuro de Tesla. La mayoría son de largo plazo, pero hay una, dos acciones, una acción que me gustaría vender a corto plazo para... Pues si uno la... Si se tiene la oportunidad de venderla un poquito más arriba, pues me gustaría tener la liquidez en el caso de que llegue a caer y comprarla abajo. No sé, mil, no sé, unos 700, no sé, 900. Tal vez 700 sería mucho pedir. Entonces, lo que yo estoy buscando es hacer eso. Recuerda que no es una asesoría de inversión, no te estoy aconsejando dónde o cómo invertir. Simplemente te estoy dando mi opinión. No la tomes en serio y haz tu propia investigación cuando se trata de invertir en bolsa. ¿Listo? Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué harías? ¿Vendes ya? ¿Sostienes? O incluso, no sé... ¿Comprar más? No lo sé, en este punto yo no lo haría porque hay mucha incertidumbre y viendo que Catuco está vendiendo, yo me quedo como que... Y finalmente, con mi mentor Greco García, tenemos un grupo de Telegram free que hablamos de cómo invertir en bolsa, cómo comenzar a comprar tu primera acción. Clic en la descripción de este video, en el enlace de Telegram te puedes unir free, gratuitamente. Eso es todo, que tengas un excelente resto de domingo y un feliz inicio de semana. Un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Chao, chao.